Hicimos nota con una mujer por demás encantadora. Hace más de 20 años que conduce el Animate. Hablamos de Gabriela Tecio. Aquí la compartimos. Es un placer tener en la estilosa sala. Señora Gabriela Tecio. Gabi, ¿cómo te va? Gracias. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer verte en este evento tan lindo que reúne tantas mujeres. Lindo, ¿no? Sí, todos los años. Está bueno, re bueno. Que nos encontremos acá, que nos saludemos. Hay mujeres que por ahí nos vemos solamente acá. Está bárbaro. Me encanta. Esto hace que la mujer de Córdoba pueda compartir un rato, comer algo rico, ver moda, charlar, interactuar y pasarse las tarjetas. Que es lo que es bueno, digamos, la función de este evento. También está bueno los referentes que se homenajean. Me parece que es muy interesante eso, ¿no? La historia de vida de las chicas que hoy homenajeamos. Es muy lindo. La verdad que estuvo muy lindo eso. Emotivo. Gabi, bueno, vamos a hablar un poco de moda porque vos sos referente de mucha mujer que se arregla todos los días, que va a laburar todos los días y que decide looks. ¿Cómo es eso? ¿El domingo decidís todo o es vamos que venimos? No, no. Depende del día y depende también de cómo está el clima y la marca. Por ahí dice, me viste una determinada marca dos veces a la semana y ellos ya como que me deciden un poco el look. Y si no, lo otro me pongo lo que me pinta. Es todo un tema arreglarse para todos los días, ¿no? No, y tener fotos todos los días, Belvio. Por nosotros nos sacan fotos todos los días. O sea, la radio ya dejó de ser radio y pasa a ser imagen todo el tiempo. Y entonces la gente te busca a ver qué te pusiste. Y a las 8 de la mañana a veces no es muy digno sacarse fotos, pero le ponemos onda. ¿Cómo es este momento de Gaby Tesio? La mujer que, como dije, es el referente de mucha mujer, de mucho comercio que está abierto y entras a uno, entras a otro y ella está ahí y se reinventa todos los días. Sí, sí, es reinventarse, pero nada, me ahorro una época re linda de mi vida. No sé, estoy contenta, estoy tranquila, estoy como muy en paz, armoniosa. Estoy armoniosa con la gente, con mis relaciones. Exacto. ¿Y Gaby Tesio, mamá? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Babosa! ¿Cómo voy a estar? No puedo querer que ya tenga 6, Belvio, ya tiene 6. No muerdo, me agarro el cobote o así y no quiero morder a él. Pero bueno, nada, está grande ya, Joaquín, está muy grande. 6 años, sí, la verdad que ya está grande. Los abrazos que da ya son confort. Ajá, sí, con el olor a pata también. Hablamos con un referente, ella es Gaby Tesio, es una mujer natural, están estilosas. Gaby, gracias por esta nota, sé que tenés que ir corriendo a hacer otras cosas. Voy a hacer un sorteito, pero gracias de corazón. Les mando un beso a todos y gracias por esta nota. Quédate en estilosas porque hay más.